Oigan ya está mi compadre Oigan ya está mi compadre A la foto copiadora hay que ponerle un polvito Y a la mujer es también casi casi lo mismito A la foto copiadora hay que ponerle un polvito Y a la mujer es también casi casi lo mismito Oigan ya está mi compadre Y de nuevo la revelación de Venezuela Es la foto copiadora casi igual a la mujer Es la foto copiadora casi igual a la mujer Hay que ponerle el polvito derecho y al revés Para que pueda copiar toda su nitidez Y ya para terminar con esta comparación Y ya para terminar con esta comparación A la foto copiadora hay que pulsarte un botón Y a la mujer es también que empiece la fusión A la foto copiadora hay que pulsarte un botón Y a la mujer es también que empiece su función Orlando López Castiga Elidio Suárez Y Chavo Sarmiento Hermanos míos Elidio Suárez Elidio Suárez Para que empiece la fusión Hay que ponerle un polvito Hay que pulsarte un botón Hay que meterle un polvito